Baúl de los recuerdos 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 Yani Recuerda que en aquel lugar Tú me decías Mi vida no te dejaré Siempre Que paso por aquel lugar Escucho tu voz Y a tu corazón Me pongo a pensar ¿Qué será de mí Sin tu amor? Yani Volvamos pues del tiempo atrás Comencemos Nuevamente Nuevamente